Hola, bienvenidos a este vídeo en el cual vamos a ver cómo convertir un archivo RTF al formato PDF. Para el que no lo sepa, un archivo RTF es un tipo de documento con texto enriquecido. Pero vamos al grano. Veremos dos formas, con programas y sin programas. Primera forma, con mi programa favorito de edición de PDF, que además es gratis. Se llama PDF Gear, totalmente descargable desde esta página, PDF Gear.com. Le dais a descargar gratis y se descarga como cualquier autoprograma. La instalación, todo en el siguiente, siguiente, como ya sabes. No te va a instalar ni programas ocultos, ni virus, ni historias raras. En cuanto lo tengamos instalado, pues nada, lo abrimos. PDF Gear, abrimos. Ya tenemos aquí algunas herramientas, pero vamos a darle a todas para encontrar la opción de... ¿dónde está? RTF RTF a PDF. Lo siguiente es cargar el documento RTF. Vamos a añadir archivos. Le damos al documento que sea. También podemos arrastrar, ¿vale? Podemos también convertir varios documentos al mismo tiempo. Si queremos ver en el explorador de archivos, está la conversión del documento ya en PDF. Marcamos la casilla, más bien la dejamos puesta. Aquí seleccionamos dónde queremos guardar el archivo convertido a PDF. Le damos a cancelar. Vamos a convertir ya para hacer la conversión. Tener nuestro archivo RTF, pero en PDF. Esto tardará en función de la longitud del PDF o del tamaño, más bien, del número de páginas, si tiene imágenes, etc. Bueno, ya tenemos convertido nuestro archivo PDF, así que ya lo podemos abrir como si fuera un PDF normal. Otra forma, pues, recorrer a una de las cientos de plataformas que hay de conversión de archivos vía internet, usando tan solo el navegador, vale cualquiera que tengamos. Una de mis favoritas es Convertio. En cuanto entremos ya podemos darle a seleccionar archivos. Buscamos nuestro archivo RTF. Vamos a hacer clic en la flechita para abajo. Seleccionamos documento, buscamos PDF. Esto no vale para convertir a cualquier tipo de documento. Nada más le damos a convertir. Ya vemos que está convirtiendo. Cuando marque aquí finalizado significa que ya lo tenemos listo para descargar. Vamos a descargar. Así de simple ya tenemos nuestro archivo convertido a PDF sin programas. Nada más. Espero que os haya gustado. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Si me quieren pedir cualquier tutorial, me pueden dejar la petición en los comentarios. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.